hola amigos del canal todo bien bueno en este vídeo les voy a mostrar lo sencillo que es solucionar un error de blue stack 5 que cuando lo abrimos nos dice que hay un error con la hiper virtualización en windows ahí le di a abrir a blue stacks y bueno nos sale este cartel que dice configuración de windows de windows incompatible blue stacks requiere ciertos ciertas configuraciones de windows para funcionar correctamente haga clic de continuar para resolver el problema vos le vas a dar clic de continuar si y te va a hacer reiniciar el equipo después de instalar ahí les voy a mostrarte te sale un cartel que dice quieres permitir que esta aplicación haga cambio en el dispositivo blue stack 5 hiper virtualización tool ahí le das que sí entonces esto bueno vos hacelo a esto se va a cargar esto que le falta no dice espera mientras los stacks realiza los cambios dice el proceso se completó con éxitos te gustaría reiniciar tu pc bueno vos le das a reiniciar ahora y cuando vuelvas a que se haya reiniciado tu pc es algo muy sencillo lo que tenés que hacer porque se te va a reiniciar y te va a volver a salir ese mensaje de error entonces qué vas a hacer vos le vas a dar así clic derecho en el icono de los stack 5 y le vas a dar a ejecutar como administrador y ahí te va a cargar los stacks perfectamente sin ningún problema ahora qué pasa de repente este tenés la hiper virtualización de windows desactivada como la activas y te recomiendo que lo hagas que te fijes si está activado o no bueno es muy sencillo yo voy a minimizar acá lo está el 5 y te va a mostrar qué pasa esto no minimiza cuenta vas al buscador de windows acá estoy windows 11 tiene el buscador acá en el centro de la pantalla abajo le das ahí y ahí pones panel de control vas a panel de control y luego vas a programas aquí luego vas a programas y características y acá a la izquierda vas a a la parte donde dice activar y desactivar características de windows y en este recuadro que sale aquí vos vas a fijarte si la hiper virtualización está activada a ver dónde estaba acá está hiper ve como ven está activado hiper de hiper virtualización bueno está si no está activado activar ves si vos lo tenés así activa la casilla le das a aceptar y listo bueno en fin si haces esas cosas no van a tener más ese problema que incluso si yo cierro si yo cierro lo está ahora y no le doy a ejecutar como administrador me va a salir nuevamente el aviso ss cartel pero bien ustedes hacen tal cual yo les dije en el vídeo y como les digo clic derecho sobre el icono de blue stacks ejecutar como administrador y listo se deshacen de ese problema muy muy sencillo pero a veces uno esté tan ligado y no lo sabe resolver y bueno será hasta el próximo vídeo espero haber sido claro discúlpenme la voz que estoy resfriado y bueno este los leo en los comentarios como siempre ustedes saben que yo trato de contestar y eso y bueno gracias por ver hasta el próximo vídeo chau chau